Pero si me lo permite, amado auditorio, tengo en la línea a Luis Javier Albavera, el ejecutivo de ventas de Diamante Leasing, que nos va a comentar de un importante evento que van a tener aquí en el puerto de Acapulco. Bienvenido, Luis. Buenas tardes, Gloria. Un saludo a usted y a su auditorio. Pues acerca de esta feria de seminuevos que ya tienen en puerta. Sí, así es. Los estamos invitando el día sábado y domingo 27-28 de este mes en las instalaciones de Nissan y Cráiler Cuauhtémoc para la feria de seminuevos. Va a haber promociones, meses sin intereses, enganches desde el 20%, bonos de 10 mil pesos y todos se pueden llevar a crédito. La ciudadanía, pues de alguna u otra manera se pregunta que en estas ferias de seminuevos los créditos van a ser también accesibles, ¿verdad? Así es. Existen diferentes tipos de créditos, créditos bancarios, créditos directamente con las empresas. Lo importante aquí es que es seguro, hay calidad y hay garantía. ¿Qué es lo que le recomiendas a la ciudadanía que va a acudir a esta feria de seminuevos? Que se acercan el día sábado y domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Va a haber descuentos, como les comenté, va a haber enganches desde el 20%, modelos recientes, autos de todas las marcas, de todos los tipos, pick-ups, camionetas, autos compactos, subcompactos. Luis Javier Albavera, ejecutivo de ventas de diamante leasing aquí en el puerto de Acapulco. ¿Qué es lo que le dices a la ciudadanía? Porque muchas veces la gente se pregunta que al momento de comprar un auto seminuevo, pues algunas veces este sale con muchas fallas. ¿Qué es lo que le dices tú a la ciudadanía que va a acudir a esta feria de seminuevos, que van a encontrar también, aparte de buen precio, también garantía? Así es, es lo que más damos nosotros. Todos los autos que ya están en la feria ya están verificados, tanto legalmente como mecánicamente y físicamente, y aparte damos garantía. Cualquier falla en transmisión y motor están garantizados. Bueno, Luis Javier Albavera, ejecutivo de ventas, haz la invitación a la auditoria de Grupo Fórmula que te está invitando, que te está escuchando para este próximo 26 y 27 de marzo. Así es, los invitamos el sábado y domingo 27 y 28 de marzo, en las instalaciones de Nisani Crider Coutemoc, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Sería este 28 y 29 de marzo, ¿verdad? ¿A partir de qué hora? De 10 de la mañana a 6 de la tarde. Perfecto, Luis Javier Albavera, ejecutivo de ventas de Diamante Leasing, acerca de esta feria de seminuevos, pues ya lo escuchó usted, amable auditorio, acuda con su familia este 28 y 29 de marzo, sábado y domingo, en la sucursal de Nisani Crider Coutemoc, a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en esta feria de seminuevos. Usted podrá adquirir un vehículo del que mayor le convenga, en donde prácticamente los costos son bastante accesibles y también la calidad está garantizada. Vamos a tener compromisos comerciales, pero enseguida regresamos con más información.